hola bienvenidos a mi canal delicia samarrosa tv mi nombre es scarlett muchas gracias por estar aquí con nosotros señores ya estamos dándole inicio a la elaboración de los licores caseros ya tenemos el vídeo del limonchelo ya también estamos trabajando ahora en el licor de anís y luego vamos a hacer el licor de leche así que ya ustedes saben como les dije vamos a hacer el licor de anís este va a durar más o menos como cinco días macerando el anís en el ron yo voy a hacer media receta porque no me quiero llenar de muchos licores y vinos porque ya también tenemos estamos trabajando en los vídeos de los vinos caseros y faltan dos de los tres ponches que habíamos prometido así que nada sin más preámbulo vamos a pasar a la mesa a mostrarle parte de los ingredientes que vamos a utilizar para la elaboración del licor de anís miren como les dije aquí yo voy a hacer media receta tengo media taza de ron este es 151 y tengo bueno la receta es para una taza yo estoy haciendo media taza y tengo aquí un cuarto taza de anís comino o anís dulce miren este entonces voy a colocar mi anís dentro del 151 y lo voy a dejar macerando por lo menos por cinco días luego lo vamos a colar el frasco está limpio y esterilizado mírenlo ahí entonces todos los días ustedes simplemente van a moverlo lo van a revisar y a los cinco días por la magia del vídeo volvemos aquí para colar nuestro licor miren este licor no va a quedar transparente como el que venden de manera comercial puesto que el anís que estamos utilizando le va a dar un poco de color al ron va a quedar como un amarillo que se yo pálido porque ya yo lo hice y sé cómo queda si ustedes lo quieren transparente entonces en ese caso pueden utilizar extracto de anís a mí no me gusta porque no lo consigo con mucha facilidad más sin embargo el anís natural si se consigue fácil y de verdad que da un delicioso sabor así que por la magia del vídeo nos vamos a ver en cinco días haciendo la siguiente parte de la receta que es preparando un almíbar para mezclarlo con nuestro ron ya con sabor anís así que ya ustedes saben nos vemos en cinco días señores un dato que se me olvidó darles es que para macerar el anís lo vamos a poner en un lugar fresco y oscuro lo vamos a dejar ahí tranquilito yo lo tengo aquí en la despensa aunque yo la abro con frecuencia la puse en el fondo porque la mayor parte del tiempo está cerrada no es que yo siempre estoy abriendo la porque casi todo lo que utilizo para mi consumo diario lo tengo fuera o en la nevera así que ya ustedes saben se me pasó darle ese pequeño dato todos los licores que preparemos incluyendo el de leche y limonchelo que también está ahí lo vamos a dejar guardado donde no le dé calor ni le dé la luz del sol así que ya ustedes saben nos vemos en cinco días para seguir la preparación del licor de anís hola estamos aquí de vuelta porque ya vamos a hacer el filtrado y la preparación para terminar con nuestro licor de anís miren yo lo dejé macerando por cinco días miren qué color tiene el ron que le pusimos eso sí que el olor a anís es espectacular entonces lo vamos a filtrar y vamos a preparar el almíbar para luego mezclarlo y terminar ya con nuestro licor de anís así que ya ustedes saben vamos ahora a pasar a la mesa a hacer el proceso de filtrado y luego yo me voy a ir a la estufa a poner el azúcar y el agua hasta que el azúcar esté completamente diluida para luego mezclarla con nuestro licor con nuestro ron ya macerado con el sabor de anís pero hay que dejar que el almíbar que vamos a preparar se enfríe completamente porque si lo ponemos caliente eso va a hacer que el alcohol se evapore y lo que vamos a tener es un almíbar con sabor a anís así que ya saben vamos a poner manos a la obra miren como les dije yo voy a llevar el agua y el azúcar a la estufa para que se forme mi almíbar las cantidades de azúcar y de agua van a estar en la descripción del vídeo recuerden que yo estoy haciendo es media receta de este licor de anís yo la voy a mover ahí pero hay que llevarla a fuego para que el azúcar se diluya completamente eso lo vamos a hacer ahora entonces miren aquí tengo mi colador con un filtro de café y en este tazón o en esta taza medidora voy a echar mi ron macerado con el anís y lo vamos a dejar que se filtre completamente entonces cuando ya yo tenga mi almíbar listo y esté frío volvemos aquí para hablar un poquito sobre no sé el licor hacer la preparación y luego el envasado así que nos vemos en un ratito bueno mis amores miren aquí mi azúcar líquida o almíbar ven también por eso les digo miren el colorcito bueno no sé si se aprecia y pero tiene como un colorcito medio amarillo el azúcar y eso también influye en el color recuerden que si ustedes quieren un licor de anís perdón un licor de anís transparente deben de utilizar el extracto o esencia de anís yo estoy utilizando el anís natural miren el color dorado que tiene entonces le va a dar un tonito bastante bonito el color miren vamos a mezclarlo todo y luego lo vamos a envasar este incluso quedó mucho más oscuro que el que yo había preparado anteriormente pero fue porque yo puse una mayor cantidad de anís en el el alcohol miren esta cantidad que yo estoy preparando rinde exactamente para medio litro si ustedes quieren hacer un litro entero entonces va a ser la cantidad completa de la receta miren yo tengo aquí mi botella ustedes saben yo reciclando mis flores tejidas hechas por mí entonces voy a colocar mi licor de anís aquí y lo voy a dejar que se enfríe bien antes de probarlo ven ustedes no se imaginan el olor que tiene eso mi botella yo la lavé y la esterilice con agua caliente igual que la tapa entonces simplemente lo tapamos y lo ponemos en la nevera y lo servimos bien frío así que nada yo voy a esperar a que éste se enfríe un poco para venir a brindar y a dar la probadita oficial con ustedes bueno mis amores ya esto está listo para probar mírenlo ahí a la salud de ustedes de sus familias de todos sus seres queridos y por supuesto a la de nosotros que el señor nos siga permitiendo celebrar y ver muchas navidades y muchos tutoriales de nosotros hacia ustedes juntos así que vamos a dar la probadita oficial wow hay padre aquí en rd hay una marca de bebida de anís que de verdad este la única diferencia que tiene con ese en cuanto al sabor es más yo creo que te sabe mejor pero la única diferencia que tiene este a la marca comercial que se vende aquí en república dominicana es el color porque aquel es completamente transparente este ya ustedes ven el colorcito que tiene verdad pero miren de verdad que es el licor de anís está fabuloso y después de la cena de navidad o la cena de año nuevo o cualquier comida que ustedes tengan porque los licores son como aperitivo o digestivos digestivos mejor dicho estos son digestivos miren fabuloso le cae así mismo una copita no se lleve de eso que el dulce que eso tiene miren le da ahí así que nada ya ustedes saben tenemos ya nuestro licor de anís espero que ustedes lo hagan y lo disfruten también vamos a hacer el de limonchelo y el licor de leche estén atentos que esos también ya vienen por ahí así que nada yo voy a tomar otra copita y voy a brindar con mi esposo que acaba de salir del trabajo está ahí en la habitación voy a brindar con él nuevamente a la salud de nosotros y de ustedes y nada a ustedes les digo que se cuiden mucho y nos vemos en la próxima